En general bastante bien. Desde que salió el primer tema y luego el single con su vídeo y demás, hemos tenido bastante visita. Nosotros calculamos la repercusión básicamente por las redes sociales y si te ves a lo mejor en la tele o algo así. Y en general bastante bien. En cuanto a repercusión, en cuanto a que hemos empezado una gira que parece que va a funcionar muy bien y que está funcionando muy bien, nosotros estamos muy contentos y quizá va un poquito mejor de lo que pensábamos. Bueno, es que el tema de los descartes en Miss Cafeína funciona un poco previo a tener... Cuando llegas al repertorio del disco, en realidad no hay prácticamente descartes. Hay un extra en iTunes que hemos sacado para la descarga digital, pero claro, yo igual tengo como 10 descartes, pero porque no acabas de hacer la canción o porque antes de que llegue al local... Es como una preselección antes de enseñar. O sea, enseñamos casi todo, pero sí que hacemos una preselección para luego lo que vamos a montar los cinco, porque si no es demasiado trabajo y... Y son muchas canciones. O sea, no tenemos el problema este de tener pocos temas al revés. Hay como demasiado, hay que elegir y a veces es mejor que paramos aquí. Estamos convencidos de que esto es lo que nos gusta y vamos a trabajar esto a fondo. ¿Algunas sí? Otras se las lleva otra gente... Sí, lo que solemos hacer es dárselas a otra gente. Dárselas suena muy mal, pero préstárselas a otra gente. Bueno, yo creo que ha supuesto un punto de ruptura en nuestro sonido y, aparte de una muy buena experiencia, creo que es un punto de ruptura no porque sea muy, muy diferente del anterior, pero sí porque el grado de satisfacción que tenemos con respecto a lo que hemos hecho es pleno, por fin, es pleno y es justamente lo que estábamos buscando. Yo creo que ha sido el complemento que nos hacía falta en el estudio para alcanzar esta satisfacción. Sí, siempre hemos hablado de relaciones personales y de relaciones sentimentales, que era lo que teníamos más a mano y lo que vivíamos siempre. Y quizá en este disco hablamos más de eso, pero desde una perspectiva mucho más que han pasado unos cuantos años, somos un poquito más mayores y a lo mejor vemos las cosas de diferente manera. Hemos tenido relaciones más largas, hemos experimentado alguna relación cercana o menos cercana con la muerte y de repente se te enciende la bombilla y dices hostia, nunca había pensado en esto, pero está ahí y sí que ha ocupado un espacio en el disco este tema. Pero luego, básicamente, hablamos de cosas que nos pasan en el día a día y en las relaciones, incluso en nuestra relación con nosotros mismos. Lo odiamos. Me encanta que la gente se vuelva loca intentando poner la etiqueta correcta y que se vuelvan locos porque caminamos ahí en un filo entre todas estas etiquetas. A mí me gusta ver cómo. O sea, antes sí que me molestaba un poco de, joder, es que tal, y que te pregunten, ¿pero sois indies o no sois indies? Es como, ¿tú qué crees? ¿Tú crees el que tienes que poner la etiqueta? ¿Tú qué crees? A mí cada vez disfruto más de ver cómo la gente hace que aflore los complejos y los problemas que tiene la gente con las propias etiquetas y lo que rechaza y lo que no rechaza. Y cómo se acompleja de decir que una cosa es una cosa y que le gusta, además. Es que me gusta esto, pero es muy pop. Y me encanta, me encanta ver que crea una reacción en ese sentido de atravesar filos, que a la gente le crea una reacción. Nosotros nos sentimos bastante no cómodos, pero sí que podemos dar un poquito de rienda suelta entre la delgada línea entre el pop, el rock, el indie o como quieras llamarlo. Pero es una línea mucho más permisiva y que te da para arriesgarte y para a lo mejor no tener miedo de sonar muy ñoño si tienes que hacerlo. Porque no todo el rato eres un tío duro, ¿sabes? Y creo que estamos muy a gusto en esa tesitura. Y luego cuando la gente no sabe dónde encasillarte, pues buen trabajo. Yo me acuerdo del día que llegué a hacer la prueba con ellos. Me acuerdo perfectamente de la chaqueta que llevaba Sergio y que era un poquito diferente. No, el primer día que llegué a la prueba para entrar en mis cafeína. Era como un castigo. No sé, yo recuerdo Román y Antonio, cuando entraron a la banda, fue con un concierto por delante la misma semana. Es decir, cambiamos batería de bajista con nuestro concierto de presentación del primer EP a unos días. Y entrar en el local y tocar y ver que todo funcionaba de una manera tan sencilla, fue como que bien, que bien, que bien funcionó todo. Con los cinco Power Rangers. Ahora hemos encontrado el Power Rangers rosa y morado y ahora los hemos encontrado, sí. Sí, sí, porque somos afortunados porque creemos que hemos conectado con la gente lo suficientemente como para poder tener una carrera que yo creo que interesa. Más allá del éxito o lo que sea éxito para nosotros o para, más allá de ventas o de, creo que hemos hecho dos discos que han interesado y que para algunos ha sido relevante y nosotros estamos muy contentos con eso. Y nos ha permitido estar dos años y medio girando. O sea que, imagínate. ¿Cómo ha trabajado el productor con el sonido? Todos. Y también las canciones quizás tengan un componente de potencia que antes no había en todas las canciones y ahora es más habitual. Pero creo que es una mezcla de eso, entre que están compuestas de una manera a lo mejor más enfocadas a una banda de rock y que Max ha sabido darle el sonido que necesitaban las canciones. Yo estoy muy contento con el resultado. Sí, yo creo que haríamos un tercero con, o sea, un otro disco con él sin problema. Yo recomendaría el de Zahara porque hace ya como casi dos años que lo sacó y cada vez que lo escucho me sigue gustando igual que la primera vez. Internacional, a lo mejor, no sé, Kavinsky, que es un tío que hace cosas con sintetizadores, un señor francés que hace cosas muy elegantes con sintetizadores y es muy inspirador. Hace cosas así, parece de videojuegos y de pelis de los 80, hizo la banda sonora de Drive, una película bastante chula que ha salido hace poco. Es Kavinsky y Zahara. Yo me quedo con el disco de Gonsoda que ha salido hace poco y me parece ahora mismo lo más interesante que ha salido en España para mí. Y luego Internacional, The Rescues, que es un grupo que lleva mucho tiempo porque yo he conocido hace nada y estoy muy en ello. Me flipan. Bueno, creo que ha sido una compañera, al principio fue la que, aparte, ha sido una figura que nos ha abierto o que ha ido siempre un paso por delante a nivel de industria, por ejemplo, y hemos aprendido muchísimo, sobre todo, qué no hacer a base de su sufrimiento, pobre muchacha, pero hemos aprendido qué no hacer a nivel personal, que es amiga y, además, no sé, a nivel artístico hay mucha conexión. Siempre ocurre algo, siempre que uno de los dos graba algo siempre hay interacción. No sé, es como yo creo que será la eterna compañera artística para nosotros. O sea, colaborando directamente siempre supone un flujo de información artístico muy importante. Además es que es de una forma muy natural, entonces para nosotros es como si, como a quien invitas a tomar café a tu casa. Ella aparece en el estudio para pasarte la cartilla y se canta un tema y en este disco lo que hemos hecho, en vez de invitarla a cantar, es robarle directamente una canción suya que ya no tocaba y quedárnosla a nosotros. Pues tenemos, bueno, primavera, nos quedan unos cuantos conciertos, en verano haremos festivales y después tenemos que empezar a planificar cómo lo vamos a hacer, pero seguiremos haciendo los sitios que no hemos podido hacer ahora en primavera en otras salas en España. Estaría bien el asalto a Latinoamérica y grabar otro videoclip, seguro, en un plazo breve de tiempo. Serían como los planes más inmediatos que tenemos. Vamos a basar el directo en los dos discos, porque ya con dos discos sí que se puede hacer un repertorio largo y cuidado y demás. Lo que sí que estamos haciendo un poco es prescindir de canciones de los EPs, porque como tampoco tuvieron mucha repercusión, pues entonces podemos permitirnos el no tocarlo. Y yo creo que es un concierto bastante intenso y bastante preparado. Agitadito. Gracias.